El problema principal de los trabajadores y de las plantillas de Telemadrid es la supervivencia. Y ahora os explico por qué. Es así de crudo, es así de trágico. No es la estabilidad en el empleo, pero sí es la supervivencia. En cuanto al SARE medioanual, vemos que desde el año 93, que aparece este gráfico, ha ido ascendiendo hasta los ahora impensables 20% de SARE que se dieron en estos años, y ahora estamos al cierre del año 2007 en un 10,5, lo que está dando aproximadamente la televisión de Aragón, lo que está dando la televisión Balear, aunque parece ser que, por desgracia, también ha descendido. Pero es preocupante que una televisión que está dirigida a dar servicio público no tenga público para dárselo. La empresa justifica este descenso de la audiencia en dos aspectos fundamentales. Uno, la culpa lo tienen otros, con la aparición de cuatro y con la aparición de la sexta, sobre todo, y que ellos hacen y producen y exhiben programación de calidad. Sería discutible que es programación basura. Pero, vamos, en cualquier caso, lo que, en nuestra opinión, ha producido dentro de la programación el descenso de la audiencia es, indudablemente, los intentos diarios y permanentes de manipulación informativa. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Federación. Desde el año 2003 se ha ido dotando a Telemadrid de cada vez más y más aportación de subvenciones. En el año 2004, 2006 y 2007, en octubre de cada año, tuvieron que solicitar, además del contrato programa, de los 60 millones, otros 20 más para terminar el curso de cada año. Y, además, hay que reconocer que así se desvirtúa lo que es el concepto de contrato programa, porque se demuestra que es insuficiente. Parece que, con estas rotaciones presupuestarias que aporta la Comunidad de Madrid, pues que la deuda pública, perdón, la deuda a largo plazo no tendría por qué aumentar. Sin embargo, también aumenta y aumenta anualmente en nueve millones de euros, detectando que, en los últimos cinco años, del 2003 al 2007, y lo que va de año también, 2008, ha duplicado el gasto del punto de sare. En el año 2003, valía exactamente la mitad conseguir un punto de sare en los gastos de explotación. Al igual que los ingresos por publicidad han disminuido, cada segundo, el precio del segundo de emisión ha disminuido, se satura la cadena más en la emisión de publicidad y, al mismo tiempo, baja la audiencia. Es una pescadilla que se muerde a la cola. En cuanto a la negociación del convenio colectivo, os podré decir que está más entrancada que nunca. Siempre parece que, al final, siempre se da un empujón y siempre se consigue firmar. Pero es que esta negociación del décimo convenio colectivo, la propia negociación, lleva conocidos ya, a día de hoy, a tres responsables de recursos humanos por parte de la cadena. No sé si os hacéis a la idea de lo que supone que el interlocutor cada meses sea distinto. Es un desbarajuste permanente. La incapacidad que detectamos de la dirección de enseñarnos un proyecto que dé salida a la situación en la que ellos nos han metido, nos encontramos que la gente está desolada. Cualquier rumor que surja por un pasillo se extiende como la polora y la gente que dice uf, que me quede como estoy, me han subido el 2% de anticipo, yo no quiero ni el IPC porque peligro. Eso, el enemigo trabaja también muy bien, ¿eh? No pensemos que son tan tontos como dicen algunos. Lo único que nos puede pasar en Telemadrid es que los políticos del PP en la Comunidad de Madrid, que solo es posible entender si se padece, es intransmitible, hasta qué punto padecemos eso en nuestra comunidad y en nuestra televisión, nos tememos mucho, por desgracia, que si no se es legisla para que se impida, o para por lo menos que se no se impida del todo, Telemadrid se va a convertir en un mero botín de guerra. Nos van a partir en trocitos y se lo van a repartir entre aquellos que han asaltado el castillo. ¡Gracias!